Sabes mi amor Que no me creo Que estemos juntos Solo es tuyo De amor, amor De beso a beso Corazón Corazón Cada minuto Que se nos marcha Es un abrazo Que se escapó La noche y tú La noche llena La noche es nuestra Para los dos Sabes mi amor Que se escapó Enamorarme De una ilusión De esta fe Que yo siempre encuentro De corazón Toda la diario 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 Y yo no pregunto ser como soy, la dulce y tú, la dulce y yo, solo nos falta la decisión. Y en este momento que te estoy queriendo, es que lo vivo con mi corazón. Y yo no pregunto ser como soy, la dulce y tú, la dulce y yo, solo nos falta la decisión. Y yo no pregunto ser como soy, la dulce y yo, solo nos falta la decisión. Noche de amor.